Y la solución estaba muy cerca. Fuera de streaming me di una vuelta y la verdad es que la solución era muy sencilla. Se me había olvidado simplemente... Aquí hay una barra que se me había olvidado. Una barra fina de metal. Y eso es todo. A ver... A partir de aquí había que... Esto lo miré a él. Lo jugué un poquito ayer. Hay que ir a la tumba. Aquí. Y ahora... Espera. La piedra está suelta. Esta barra sirve para... para... atascar... la piedra está suelta. Eso debería sujetarla. Vale. Y ahora... ya podemos salir. Hay algo suave debajo de la tierra. Despejamos el... Una lente. El tejado. La luz debe pasar a través de ella justo hacia abajo. Eso es. Me preocupa que esta estatua sea de tamaño real. Espero que no me echen a patadas por destruir la exposición. Esto es un ascensor. ¿Quién podemos bajar? Ahora que sé lo que estoy buscando, quizá consiga quitar esta losa de en medio. Ahora que sé lo que estoy buscando, quizá consiga quitar esta losa de en medio. No. 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 De repente tenemos perros guardianes. De todos modos, ¿de dónde ha salido? Tenemos otro hueso que podemos revivir con los cristales. Mira, son unos gemelos feos. y hasta aquí llegué ayer eso funcionó bastante bien voy a grabar el día 3 y no puedo abrirla eso os enseñará a no meteros con boston lowe comandante del espacio se puede intentar revivir otra vez sí claro como que voy a resucitarlos ahora para que se enfurezcan realmente esto no hará nada no creo que se abra con la pala hacer palanca no funcionará no puedo abrirla hermosos animales ojalá tuviera mi propia mascota no hay nada más aquí hay una ranura un cristal de vida cayó de esta ranura y resucitó a esa especie de guardián vamos a ver si se puede abrir esa podría ser una idea realmente mala esa podría ser una idea realmente mala esa podría ser una idea realmente mala vamos a probar esa podría ser una idea realmente mala un cristal de vida cayó de esta ranura y resucitó a esa especie de guardián no voy a volver porque parece que por aquí no hay nada la barra no la puedo coger está en está enganchado y aquí es la lente que descubrí quizá hablando con robbins adelante robin aquí robbins te recibo no hay nada nuevo en el mapa aparecen una serie de salas secretas debajo de la tumba que encontré si aparecen en el mapa eso significa que no son secretas verdad supongo que tienes razón gracias y y y y y y No hay nada nuevo aquí. Tiene que ser aquí abajo. A ver... No puedo abrirla. Hay que haber algo aquí. ¿Y la barra? A ver... Ahí está. Eso es. La puerta se evaporó cuando el grabado tocó la ranura. Este es el grabado que encontramos en la nave estrellada, el que nos dio el primer fantasma. Aquí debe ser donde el fantasma quería que viniéramos desde el principio. Una pirámide es lo único que hay. Maggi, encontré algo. Está muy por debajo de la tumba, pasados unos guardianes bastante feos. Un alienígena muerto encerrado dentro de una pirámide de cristal. Parece que se tomaron muchas molestias en esconderlo. Debe haber sido alguien importante para ellos. Un rey o algo así. O quizá les aterrorizara. Recuerda que esta es la tierra de los cristales de vida. La muerte no significa necesariamente estar muerto muerto. A lo mejor estaban intentando evitar que lo descubrieran y que lo resucitaran. Pero ahí es donde el fantasma quería que fuésemos. La llave de la última puerta fue la llave que primero nos enseñó el fantasma en la nave espacial estrellada. Todavía no tienes una llave para la pirámide, ¿verdad? Además, ¿cómo sabes que el fantasma es nuestro amigo? Brink murió excavando donde indicó el fantasma. Odio no tener suficiente información. Estoy trabajando lo más rápido posible para traducir estas cosas. Estoy tan cerca que ya casi puedo saborearlo. Bien, sigue trabajando. Llámame si se te ocurre algo útil. A ver si el panel este será... Parece un panel. Vale, vamos a probar con esta barra. Son los restos de una enorme criatura. A ver si lo resucitamos. Es muy alto. O yo soy muy bajo. Me gustaría no tener este come-come en mi pensamiento. Por favor, sé simpático. Espero que seas simpático. Yo soy muy simpático. Seamos amigos. No, no. 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 Vale. ¿Quién eres tú? No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. Mejor que se lo cuente a Magui. Magui, adelante Magui. ¿Sí? ¿Qué? Magui, ¿no te vas a creer lo que me acaba de pasar? Boston, creo que lo tengo. Tengo el idioma. Puedo leer todo esto ahora. ¿Puedes hablarlo? Porque yo... Mira esta inscripción de aquí. Estoy casi segura de lo que dice. ¿Magui? Mi mente parece estar engañándome. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Qué está pasando? Boston, Brink, que alguien me ayude. Magui. Brink, ven aquí. Estés donde estés, te necesitamos. ¿Le ha pasado algo a Magui? Maldición. Bueno, al museo. A ver... No, nada. Junio. Un museo. Si, no. ¿Cómo es? No. 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 Ay no, no, no. El museo es... es aquí. El museo es... Ha desaparecido. No ha dejado ni rastro. No hay signos de violencia. Nada. Una consola de control. Si esto es una biblioteca, este es el lugar donde buscar y recuperar datos. A ver si Brink me ayuda. Estaba... ¿Dónde estaba Brink aquí? ¿En la tumba? Sí, aquí. ¿Qué estás haciendo aquí, Loh? No te quiero ver por aquí. Le ha pasado algo a Mag... Necesita nuestra ayuda. Entonces vete a ayudarla. Lo que estoy haciendo aquí es importante. Oye, si nos hubiéramos comportado así contigo, ya estarías muerto. Tú eres el duro, Loh. Tú eres el héroe. Cumple con tus heroicas actividades y déjame a mí la ciencia. Esto no estaba antes. Caja de cristales. ¿Qué se supone que estás haciendo? Agradezco tu aparente interés. ¿De verdad? ¿Estoy bien? Pero por favor, vete si quieres. Caja de cristales. Caja de cristales. ¿Y se lo destruyo? ¿Qué se supone que estás haciendo? Nada. No me dejes. La... Vale. Bueno. Voy a ir al nido, a lo mejor. ¿Dónde estaba el nido? El planetario. El planetario. No, en el planetario no estaba. Tampoco aquí, tampoco. Creo que es aquí donde estaba el nido. Aquí está. ¿Y ahora qué? Maggie, ¿qué está pasando? ¿Quieres tú? ¿Estás bien? ¿Cómo podrías estar bien si estás atrapada en esa especie de tela de araña? Este chico es grande y asqueroso. Y huele muy mal. Robin. Maggie, intentaré pensar en algo para liberarte. No tardes mucho. Creo que le guste. Estoy pensando en estos... ¿Podemos pensar primero en cómo liberarme? Vale. Gracias. Ahora hay que abrir... El agua aquí. Ah, no me deja pasar. Seguro que si voy allí es la hora de comer. Su hora de comer. Parece una rejilla que tierra algo. Robin. El monstruo parece muy posesivo contigo. Claro, le caigo bien. Boston, pero a mí no me cae bien. Y te agradecería que me sacaras de aquí. Gracias. Boston. ¿Dónde vas? Estoy aquí. Trae ayuda. Una especie de luz que... Ah, aquí nada. Y no me deja pasar. Un poquito. No, no. No. Tu... Fíjaj przewangí vهos. El piso perdido, ¿verdad? El esposo perdido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí. Estos bichos tienen que servir para algo. Eso no servirá. Eso no servirá. Asquerosa especie de murciélagos. Odio esa asquerosa especie de murciélagos. Murciélagos, a ver... Venga chicos, a ver qué pinta tenéis. ¡No! ¡Vete! Ahora le puedo quitar la casa. ¡Eres un ladrón! ¡Devuélvelo! Lo haré, Brin, después de que me ayudes a encontrar a Maggie. No pienso malgastar ni un solo segundo en una tarea tan inútil. Sí que lo harás, Brin. Si quieres ver otra vez estos cristales de vida. Eres un miserable, Lop. Una mente típicamente militar. Atropellando a todo el mundo. Bien, entonces sígueme y obedece. ¿Es eso lo bastante racional para ti? Aquí será donde tiene que pisar. A ver, donde era para pisar, donde se abría el agua. ¡No! 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 Ya aquí tampoco. Un poco. Un poco. Sí. Seguro que si voy allí es la hora de comer. Su hora de comer. Brin. A no ser que queramos terminar donde está, Maggie, tenemos que conseguir parar a esta cosa. El plan más obvio sería que uno de los dos le distrajera mientras el otro se desliza al otro lado. Parece que estás mejor, Brin. ¿Quieres distraerle o intentar escabullirte? Yo le distraeré. ¡Ven aquí! ¡Tú, caparazón de flemas! ¡Cara de babosa con cerebro de moco! ¡Secuestrador peludo de mujeres terrestres! ¡Millantemente inteligentes, pero pulver! ¿Eres idiota? ¿Qué haces ahí de pie? Todavía estoy intentando entender lo que has hecho. ¡Mueve el culo, imbécil! ¡Boston! ¿Dónde vas? ¡Estoy aquí! ¡No me dejes! Vale, lo del agua es aquí. Pero mientras esté cerrado... ¡Ahí está cerrado! ¡Shh! ¿Dónde estabas? ¡Este monstruo me tiene atrapado! ¿Qué has estado haciendo? ¿Jugando a los exploradores mientras el monstruo perseguía al pobre Brin? Estoy intentando encontrar una forma de echar a ese monstruo de aquí. Ahí fuera hay una cascada y un canal de irrigación que viene directamente hacia aquí. Pero todavía no sé cómo unirlo. Parece una rejilla que tierra algo. ¡Robin! ¡Para siempre! ¡Maguay! ¡No! 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 Gracias Esto no hará nada La tela de araña es demasiado fuerte para que eso funcione La tela de araña es demasiado fuerte para que eso funcione La pala no servirá Este colmillo no servirá En este momento estoy dispuesto a probar cualquier cosa Ahora sí Ahora solo hay que abrir la reja de alguna manera No puedo utilizar estas dos cosas juntos Robin Maggie, ¿qué hay ahí debajo a tu lado? Parece una rejilla que cierra algo Es una rejilla que cierra algo Boston, ¿qué estás haciendo? Me parece que el agua que desvié de la cascada va directamente a esa rejilla Tiene que llevar mucha presión Lo tendré en cuenta por si necesito un baño Gracias No, no, por aquí no Brink Hay una rejilla debajo de Maggie Si puedes llevar al monstruo hacia ella Vale Entonces cuando Maggie abra la rejilla El agua de la cascada le golpeará con un fuerte chorro a toda presión ¿De verdad es ese tu plan? ¿Tienes otro mejor? Maggie ¿Puedes abrir la rejilla? ¿Ha pensado alguien que si de verdad sale el agua con tanta presión Yo estoy justo al lado? Bien pensado, Maggie Agárrate fuerte ¿Cómo me voy a agarrar fuerte si estoy abriendo una rejilla? Por eso te pagan también Pues entonces hazlo Venga, hazlo De todas formas es solo mi vida Eh, tú ¿El del exos mieleto pesado? Tú ¿El comenidos? ¿El cavernícola con cara de langosta? Tú ¿El músculo espínter con forma humana? ¡A。 ¡Vamos a ver! ¡Maggie! ¡Lo has conseguido! ¿Qué tal tengo el pelo? ¿Estás preocupada por tu...? Era una broma, Boston. Ya sabes, cómo hacéis los hombres duros cuando habéis estado a punto de morir. Maggie está a salvo. He cumplido con nuestro trato. Ahora dame mis cristales y deja que vuelva a mi trabajo. Brink, ha llegado el momento de que trabajemos juntos. ¿Te he dicho que me los des? Maggie, da un paso más y te aseguro que desearás estar de vuelta con esa langosta gigante. Mira que es raro. ¿Y ahora qué? Tengo la impresión de que los fantasmas quieren que les ayudemos. Como si estuvieran atrapados y quisieran salir. ¿Atrapados? ¿Cómo? Bueno, creo que las consolas de la biblioteca decían que abandonaron este mundo para ir a otro. ¿Y si quisieran volver pero no pudieran? No sé, ¿cómo podríamos ayudarles? Suponiendo que eso es lo que quieren y que no nos comerán cuando vuelvan. Vale, demasiado para mí. Solo estaba interpretando. A lo mejor ella sabe hablar con el alienígena. Va, va. Robin. No. Da igual. Robin. Da igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los restos de una enorme criatura No quiero buscar más, a ver si hay ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el primero? Creo que fue el museo Creo que estaba aquí Aquí Quizá debería llevarme un cristal más No, no, más Esto no hará nada Vale, vamos ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar algo Aquí es donde entra en juego mi educación alienígena O nos morimos ¿Morir? Mientras no le ofenda accidentalmente, todo irá bien ¡Hablas, Spak! Él dice, abre la boca Que es su manera de decir, habla Habla tú, Maggie, para que podáis entenderos Habla En estas islas hay agua por todas partes Cascadas, cascadas, piscinas y el mar alrededor Nos encanta el agua Nos encanta el agua Pero ahora mi gente vive en un desierto eterno Sin bebida y sin sed Ojalá tuvieran sed otra vez Y pudieran beber Ojalá pudieran tirarse al mar Y escuchar el rugir de la cascada Las criaturas que viven aquí ahora ¿Tu gente ya las conocía o vinieron después? Han pasado millones de años desde entonces Lo que una vez fueron mascotas o animales de compañía Han seguido su propia evolución Se han convertido en todo lo bellas o terribles Listas o estúpidas que les correspondía ser En cuanto al monstruo que me capturó ¿Hay más de ellos? Ese no evolucionó Fue fabricado Y hay todos los que quieras y más ¿Quién eres, honorable? El que trae la mala suerte Por favor, dime quién eres Soy el hacedor que deshace El creador que no crea Y sin embargo Con mucho gusto sería El destructor que no destruye El peligro que protege Habla sin rodeos Dinos quién eres Hace tiempo Era llamado por mi gente La mente más grande jamás creada Intenté darles el poder Y la felicidad Les di poder Para dejar este mundo Para dejar sus cuerpos Para entrar en una existencia Como mentes puras Eternamente perfectas Pero no les pude dar el poder de volver Y reclamar sus abandonados cuerpos Su decadente mundo Están perdidos Y no pueden volver ¿Tienes algún nombre? Tenía un nombre cuando estaba vivo Ahora que estoy Una y otra vez muerto ¿Para qué quiero un nombre? Mi cuerpo es tan viejo ahora Que los cristales apenas tienen poder sobre él Me incorporo Unos pocos minutos Y después Vuelvo a caer otra vez Pronto dejaré de levantarme del todo Solo entonces Terminará mi tristeza No quiero Que ningún nombre ni recuerdo Viva después de mí El mapa nos ayudó a encontrarte Lo has creado tú Fue creado por los que ahora Solo quieren encontrarse a sí mismos El idioma de la biblioteca fue un gran logro Estaba muy claro Y sorprendentemente fácil de aprender Cuanto más importante fuera la idea Más clara y fácilmente La expresaba el idioma Los puentes de luz son magníficos Nunca pensamos que la gente pudiera caminar por la luz Ah, sí Nos sorprendió lo útiles que acabaron siendo Estos rayos de luz De haberlo sabido No nos hubiéramos molestado en construir transportes Si os sorprendió que las luces pudieran ser usadas como puentes ¿Para qué las creasteis? Cuando todos los puentes estén terminados El ojo Verá Cuando dices El ojo verá No estarás hablando de nuestros ojos, ¿verdad? Un ojo que puede ver las tres dimensiones del tiempo y del espacio Te mostrará una belleza inimaginable Pero después de ver espacio-tiempo seis Querrás volver a ver espacio-tiempo cuatro El ojo puede estar abierto Pero la mente carece de la fuerza de ver ¿Por qué esta inscripción tiene otro tipo de escritura? Yo no la escribí Yo no la habría escrito Puedo leerla Pero no entiendo su significado Habla sobre algo escondido Fue mi primer logro en el camino Que me llevaría a mi mayor error El que condenó a mi gente ¿Inventaste tú los cristales de vida? Resucitar a los muertos Es lo más extraordinario que hemos visto Lo que resucita a los muertos Puede degradar a los vivos ¿Tienen los cristales efectos secundarios? Lo que los cristales crean No es vida Sino esclavitud Entonces, cuando los cristales te reviven ¿No estás realmente vivo? Restauran las células y los órganos Pero falta todo por lo que merece la pena vivir ¿Entonces por qué los hiciste? Nuestra sociedad se obsesionó con la vida eterna Subestimé el alcance y el peligro de la obsesión Los cristales son el segundo peor error que cometí Las placas metálicas que hemos encontrado ¿Qué son? Son la autoridad y el poder Cada forma tiene un significado Y cuando se unen Cobran un nuevo significado Si metiéramos las placas de control en el triángulo ¿Qué pasaría? Abriríais la puerta A una belleza ilimitada Y a problemas sin fin ¿Qué son los fantasmas que vimos? ¿Están vivos? Toda mi gente viajó a la esfera del espacio-tiempo 6 Donde las tres dimensiones del tiempo Se unen a las tres dimensiones del espacio Ese lugar Es de una belleza indescriptible Pero allí no pueden construir ni crear nada Tan solo Existen eternamente Sus vidas están vacías Y sus corazones añoran Este duro y rocoso mundo Pues ya está todo ¿Y ahora qué? Gracias por ayudarnos Si no nos ha dicho nada Solo os habré ayudado Cuando consiga que abandonéis vuestro estúpido plan No vamos a abandonarlo Mi único consuelo es que la muerte verdadera Se acerca con cada muerte Buen trabajo de traducción, Maggie Habla muy lenta y claramente Pero yo también soy bastante buena Maldita sea Robin ¿Y ahora? Maggie, te las apañaste muy bien con la rejilla Odio tener que admitirlo Pero tu idea era buena No se le ocurre a todo el mundo desviar una cascada Me estabas empezando a contar algo Antes de que Bob la Langosta viniera a recogerte Para salir juntos Era solamente un ejemplo de lo que estaba yo leyendo Nada importante Lo que importaba es que pude entenderlo Ya sé cómo funciona su idioma Ahora que puedes leer las inscripciones de la biblioteca ¿Le encuentras algún sentido a esto? Ni siquiera se parece al idioma de antes Pero ahora puedo ver la relación entre estos escritos Y las cosas que leí en la biblioteca ¿Qué es lo que dice? Parece hablar sobre algo importante No sé el qué Que está escondido ¿Alguna pista sobre dónde? Al otro lado del agujero Para que nadie pueda entrar Cuenta como... Abrir esta parte de la entrada Sea lo que sea Lo que esto signifique Es bastante impreciso Hay algunas cosas que el hombre no puede comprender Sí, pero hasta esta mujer Está teniendo dificultades en entenderlo Gracias Ni idea Ahora que nadie viene Puede... Podemos visitar algunos lugares Que no he hecho nada Por ejemplo ¿Dónde está el campo de fuerza? El campo de energía Estaba en el nido A ver... ¿Qué? ¿Y esto qué es? Es reluciente Una luz que no parece real Es como si estuviera justo Al borde de la existencia Eso me recuerda a algo Algo que vi antes O quizá algo que leí Vale, vale Ella parece que... Sabe algo Robbins Pero no aparece nada aquí ¿Qué piensas de nuestra actual situación, Maggie? ¿Quieres saber la verdad, Boston? Pensé que me había enfrentado a la realidad cuando Brink murió Pero cuando ese monstruo me llegó Por fin entendí lo que significa estar en un lugar alienígena Aquí nada funciona de la forma esperada No hay ni siquiera garantía de que exista un camino de vuelta a casa Hemos conseguido algo de ayuda de los fantasmas ¿Ayuda? Ellos tienen sus propias ideas sobre lo que quieren que hagamos nosotros, los humanos A ellos no les importa si conseguimos volver o no a casa Pero a mí sí Y a ti también No vamos a rendirnos Ya lo sé Voy a seguir buscando e intentando comprender Aunque me muera aquí Por lo menos sabré algo más sobre este lugar antes de palmarla Supongo que eso es un consuelo Maggie, ¿puedes echar un vistazo a esta inscripción? ¿Dice algo que nos pueda ayudar? No lo tenía claro Pero ahora lo veo Ah Boston, describe exactamente ese extraño campo de cuasilud ¿Qué dice? Son las instrucciones Ahora todo tiene sentido Si giro esto Todo es tan simple cuando lees las instrucciones Si no la conociéramos mejor Pensaríamos que esa isla había estado ahí hace un millón de años Esta isla proviene de otra dimensión ¿Qué sería tan importante como para que nos dejaran instrucciones exactas de cómo llegar hasta aquí? Quizá esa placa de metal que hay ahí Vale, la última placa metálica Esa es la cuarta Si fuera como con las placas metálicas de Attila Estas cuatro placas deberían encajar en esa matriz triangular Sí, pero no tenemos ninguna garantía de que al ponerlas juntas nos lleven donde queramos ir Siempre tan optimista, señorita Robbins Si hubieras sido secuestrado por un monstruo y hubieras estado a punto de ahogarte Quizá también tú serías pesimista Pero sobreviviste, ¿verdad? Y tu pelo vuelve a estar terriblemente precioso Sabes cómo hacer feliz a una chica Mejor que vayamos a buscar a Brink otra vez Por si estas placas de metal funcionaran Amenazó con matarme la última vez que le vi Quizá sería más seguro que le dejáramos aquí y enviar después una expedición para buscarle Una expedición armada No hay ninguna garantía de que podamos volver Por lo que sabemos, este es un viaje solo de ida Tiene razón, no podemos dejarlo Él me asusta, Boston Más que el monstruo Ambos están hambrientos de algo Pero Brink es más listo, más peligroso También nosotros somos listos Vamos Nada, voy a buscar a Brink otra vez Ese fue muy potente Comandante Lowe ¿Me escuchas? Brink, te estamos buscando Tenemos la última de las placas metálicas y nosotros... Comandante, escúchame Estoy atrapado Necesito tu ayuda ¿Dónde estás? Estoy cerca de uno de los puentes de luz Un puente con forma de arco que hay por encima de una cascada Y dentro de una grieta de la roca Debes haber estado ahí Tú eres el que ha estado encendiendo todos esos puentes de luz ¿Verdad, comandante? Agárrate fuerte, ya vamos Agárrate fuerte Muy divertido Esta, ¿dónde está la cascada? Robin Da igual Aquí, ¿no? Espérame un momento mientras echo un vistazo a la parte de arriba de las cascadas Vale, pero no tardes mucho Ah, pero aquí no está Cerca de un puente de luz, dijo Ya he vuelto Aquí tampoco No Robin Da igual Dime de la tumba Ah, mira Aquí es donde estaba antes Pero no creo que esté aquí No, aquí tampoco Y el museo Tampoco No Robin Da igual Aquí, aquí es donde está Tan solo una mano aprisionada en la roca Creí que era más grave, Bri ¿Cómo sería de grave, comandante? Si fuera tu mano Yo no meto mis manos en ninguna grieta Intentaba recoger un cristal de vida Y la roca se movió Se ha cortado la circulación La sangre no llega a mi mano ¿No me puedes sacar de aquí, comandante? No me dejes morir aquí Aunque tengas que cortarme la mano No seas tan dramático, Brink Nadie va a cortarte la mano No hagas promesas Que quizá no puedas cumplir, Maggie ¿Hablas en serio? Si tan solo se le ha aprisionado la mano Es una carrera La gangrena le matará Si no se muere antes de sed o de hambre ¿Te la cortarías? Por supuesto que lo haría El ejército te entrena a reconocer la necesidad Y cómo hacerlo Sería más fácil si tuviera alguna cosa para cortarla Mordisquéala, entonces Lo haría, Brink Pero los dientes humanos no pueden atravesar el hueso Después de todo lo que nos ha pasado Esto sería horrible Haz algo, comandante Hazlo ya Mordisquéala en mayúsculas A ver ¿Vas a cerrar su mano con el hueso de una mandíbula? Los dientes son como cuchillas ¿Y qué me dices de la anestesia? Hazlo, comandante Prepárate, Brink No me puedo creer que hayas aguantado tanto dolor sin desmayarte Estoy bien Pero necesitaré más cristales Ven con nosotros a la matriz triángula Hemos recogido todas las placas metálicas Creemos que nos llevarán a casa Tú no sabes a dónde te van a llevar Preferiría recoger más cristales de vida ¿Y si nos llevan a casa, Brink? ¿Y si no podemos regresar y recogerte? ¿Quieres quedarte aquí para siempre? Entonces, ¿qué pasará con tus investigaciones sobre los cristales de vida? Ya lo sé Entiendo tu punto de vista Iré con vosotros para probar estas placas metálicas Pero si no nos llevan a casa Entonces vosotros dos dejaréis de molestarme para siempre Vale ¿De acuerdo? ¿Hacemos un trato? De acuerdo Vale, vale Vale La última placa A ver Eso debería funcionar ¿Qué está pasando? No está pasando nada Eso pasa Eso no es exactamente nada, Brink Es una puerta ¿Crees que la tierra está al otro lado? Creo que no hay nada al otro lado ¿Qué esperabas? ¿Que viniera el ratoncito Pérez para llevarnos a casa? La puerta se abrió A ver qué hay ahí dentro Hicimos un trato Yo vine Estas placas de metal no nos llevarán a casa Y ahora me vais a dejar en paz para siempre Y ahora me vais a dejar en paz para siempre Me disteis vuestra palabra Y espero que la cumpláis Está totalmente chiflada ¿Es esa tu opinión como periodista? Es mi opinión como una persona cuerda Supongo que es la última isla ya ¿Qué es la lugar? No 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 ¡Suscríbete al canal! Vi algo parecido en la pantalla del museo Esta máquina fue el mayor logro del inventor ¿Para qué sirve? No tengo ni la más remota idea ¿Crees que nos podría llevar a casa? De momento no hace nada A ver, consola, consola Objeto extraño, objeto extraño Bueno, vamos a ver, aquí Es una fila de dispositivos cristalinos Con esto no funcionará Esto no hará nada ¿Y aquí? Ah, falta hueco, otra ranuna y otra ranura Eso no encaja aquí No, ¿y aquí? Ajá Hííí ¿Híí? No creo ¡Gracias! Es una fila de dispositivos cristalinos ¿Por aquí? Anda No sé qué hacer con estos controles Esto se para No sé qué hacer con este dispositivo Vale, el último Lo siento, pajarito Tendrás que buscarte una nueva casa Vamos al centro a ver lo que hay No parece muy seguro andar por ahí Nada, no se ha abierto nada Robbins Tenemos que probar y encender la máquina del inventor Es la única forma de saber lo que pasa Gracias No sé qué hacer con este dispositivo Robbins Tenemos que probar y encender la máquina del inventor Es la única forma de saber lo que pasa Gracias Bueno, si aparece aquí algo nuevo quizá El alien A ver, a ver, el alien ¿Dónde era? La tumba La tumba Ven, la tumba La tumba Dónde lo que pasa Habla Sí, aparece A ver, primero la isla ¿Dónde estaba escondida la isla que encontramos? Se alejó de esta realidad Pero solo un poco Puede volver Porque nunca se fue del todo La isla entra y sale de la realidad Y pierde sustancia cada vez que lo hace Pensamos que podríamos llevarnos nuestro mundo A espacio-tiempo 6 Pero no lo conseguimos Cuando uno deja la realidad ¿A dónde va? A un sitio donde el tiempo es infinito En todas las direcciones Pero como no se mueve a lo largo de una sola línea No se puede predecir o controlar Los que van allí Desde aquí No pueden cambiar nada Son solo Menos observadores Para siempre ¿La máquina de tu laboratorio Para qué sirve? Cuando todas las luces brillen Se abrirá el ojo El ojo ¿Es el cristal donde van a parar Todos los puentes de luz? ¿La máquina generó este ojo? El ojo ve en el tiempo Y en el espacio Y donde el ojo ve La mente puede volar ¿Fue este ojo la puerta al lugar Donde se marchó toda tu gente? Una puerta que solo se puede cruzar En una dirección Eso no lo sabes Si alguien estuviera lo suficientemente atado a la realidad ¿Crees que eres más fuerte Que toda mi gente? Incluso ellos La raza más fuerte jamás conocida No pudieron resistir la tentación Si traemos de vuelta a tu gente ¿Nos construirían una nave Que nos llevará a la tierra? Es nuestra única oportunidad A lo mejor fallamos Pero tienes que dejarnos intentarlo ¿Cómo te crees más fuerte e inteligente que mi gente? Te dejaré probar el fruto de tu orgullo Si sabes cómo preguntarlo Te diré dónde está la pieza que escondí Pero te costará más De lo que nunca te hayas imaginado Por favor, no juegues más con nosotros ¿Dónde está la pieza que falta? No podéis entender lo que os pasaría Si activarais el ojo No os podéis permitir pagar lo que os costaría Vale Ya nos has advertido Y ahora, ¿dónde está la pieza? Vete al mapa con este mensaje Y mira lo que te muestra Gracias por ayudarme Ayudaros a vosotros mismos Abandonando vuestro plan Nunca mires dentro del ojo imposible No tienes la fuerza suficiente Para volver desde ese lugar Oh, otro grabado Grabado del creador Pero ya no hay ninguna puerta No hay ninguna puerta Arreglaris No hay ninguna puerta Lечно No hay ninguna puerta M Lap intra No hay ninguna puerta No hay ninguna puerta Los mapas, mapas, a ver Este está bien Así que ahí es donde estaba la pieza Suponiendo que nos diera el código correcto Vale, pero ¿ahí dónde? ¿Dónde están los... Así que ahí es donde estaba la pieza Suponiendo que nos diera el código correcto No, por aquí no Robin, da igual No, tampoco Robin, da igual Era él No, tampoco ¿Aquí? Puede ser Vete de aquí No dejaré que rompas mi máquina de cristales de vida No queremos romper nada Mi máquina aún no funciona Sí Ríete si quieres He estudiado todas las inscripciones Maggie no es la única que sabe descifrar extrañas lenguas He seguido los planos que encontré Pero sigue faltando algo Y sin eso la máquina no funcionará Así que si crees que puedes robarme los cristales de vida otra vez Comandante Lowe Piénsatelo Primero te mataré Y créeme Nadie podrá resucitarte Hasta ahora tú me has robado dos veces y yo a ti solo una vez Es decir, que sigues ganándome por una No bromees conmigo No bromees con él, Boston No Pues aquí nada Vete Mi trabajo es muy importante Posiblemente no puedas entender lo que estoy haciendo aquí Y la playa donde no había nada ¿Dónde estaba? ¿Oseo? No Aquí no era No, tampoco No, tampoco Aquí me parece que es Aquí 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 era la playa No No, no sé dónde está No No, no sé dónde está Aquí No, pieza del ojo Me gustaría Me gustaría saber qué pasaría si vuelvo a colocar esta pieza en su sitio Pues vamos a ver Aquí 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 No, no, no. No, no, no. Ahora mismo. Venga, Brink. ¿Cuántos cristales puede necesitar un solo hombre? Idiotas. No son para mí. Los necesito para mi máquina. Para la ciencia. La investigación. Dámelos. ¿Qué máquina? ¿Pero qué dices? No pienso seguir hablando. No dejaré que nadie interfiera entre el mayor descubrimiento científico de la historia y yo. Brink. Tan solo me quedan estos cristales. Pero no me importaría compartir algunos de ellos si quieres. Todos. Lo. Tú no compartiste los tuyos. Yo los recogí. Y menos mal que no te resististe. Te habría matado por ellos. Lo habrías intentado. Vosotros dos no seréis más que un pie de página en los anales de mis descubrimientos. No habrá estropeado la pieza de la máquina, ¿verdad? Pero ahora no funciona o sí? Encaja. Pero la máquina sigue sin funcionar. Claro. Si le has dado los cristales. ¿Nos murió ese alienígena? ¿O es que la máquina necesita algo más? Es una fila de dispositivos cristalinos. Vale. Y el botón de arriba. No sé qué hacer con este dispositivo. ¿Dónde está el museo? A ver si hay más. Eh, no. Se los habrá llevado todos. No hay ni uno. No queda ninguno. Pues vamos a buscar a Brink. A ver dónde estaba. ¿Aquí? Aquí. Vete al infierno. Déjame en paz. Robbins. Aunque estoy preocupado por Brink, no puedo evitar sentirme un poco enfadado con él. Está chiflado, Majareta. Loco de avaricia. No es él. Son los malditos cristales. Gracias. Vete al infierno. Déjame en paz. No me dejan acercarme. Brink. Creo que ya sé dónde está la pieza que falta. ¿Y tú qué sabes de todo esto? No eres un científico. Solo un presuntuoso soldadito de plomo. Creo que es la misma pieza que necesitaba el generador del ojo. Creo que aquí está la clave de toda esta tecnología. El inventor alienígena la escondió porque sin ella, ninguna de las máquinas que él considera peligrosas puede funcionar. ¿Por qué iba a pensar el creador de los cristales de vida que estos son peligrosos? Porque estos cristales te hacen sentir tan bien que se adueñan de tu vida. Lo único que te importa es conseguir más. Dijo que fue el segundo peor error que cometió. ¿Y cuál fue su primer gran error? El ojo. ¿Así que Maggie y tú seguís diciendo que estoy loco? ¿Y vosotros estáis pensando en cometer un error aún peor? Te propongo un trato, Brink. Sí, claro. Como el de antes. Yo cumplo mi parte, pero tú no. No he faltado a mi palabra. Solo quería hablarlo contigo primero. No hago tratos con mentirosos y ladrones. Brink, para que tu máquina funcione necesitas lo que yo tengo. Si funciona tendrás todos los cristales de vida que quieras, ¿verdad? Podrías compartirlos con nosotros y no te costaría nada, ¿verdad? Si tienes la pieza que falta, sí. Este es mi trato. Tu máquina, mi pieza. Y al 50% con los cristales de vida. Sé que piensas engañarme. No nos acercaremos a la máquina mientras esté funcionando. Tú repartirás los cristales. ¿Y quién impedirá que me los quede todos si quiero? Porque estoy entrenado como un militar, Brink. Y si decidiera pelear contigo, no importa lo fuerte y sano que estés. Perderías. Y entonces me los llevaría todos. ¿Lo entiendes? Trae la pieza que falta y ponla en mi máquina. Hasta con los mentirosos y ladrones se pueden hacer tratos. Pero te mantendré vigilado. Vale. La mitad de los cristales de vida, Brink. Recuerda. No me asustas, mono calvo. A volver otra vez. A volver otra vez. No. 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 ¿Qué pasa? Supongo que he de llevármela. Esto no hará nada. Vale, devuelta otra vez. ¡No! 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 Gracias. Vamos, a ver, por acá. Pero todavía no sé cómo unirlos. Brink, recuerda nuestro trato. Yo te arreglo la máquina y tú me das la mitad de los cristales. Pero yo los reparto. Los recuerdo muy bien. Necesita la pieza. Una ranura, ahora. Pero todavía no sé cómo unirlos. Sí, aquí hay una ranura. ¿Dónde estás? Chacarra. Aquí. Encaja perfectamente. Así es como los alienígenas diseñaron la máquina de cristales de vida para que funcionara. No pasa nada. Sí que pasa. Está vibrando. Ten paciencia. ¿Quién sabe a qué velocidad debería funcionar? Tendremos que esperar. No me importa. Lo dividiremos al 50%, ¿vale? Por supuesto. Por supuesto. Eso. Y a estas islas. Y a estas islas. No los toques. No lo hará. Necesito esa pieza de la máquina para accionar el generador del ojo. No te llevarás nada de esta máquina, ladrón mentiroso. Cuando el ojo funcione, puedes volver con nosotros a la Tierra. O puedes quedarte aquí, quitar esa pieza del generador del ojo y volverla a poner en tu máquina. Ten un poco de paciencia. No. 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 Mi máquina se está parando. No. 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 Oh, Maggie, créeme. No quería hacerle daño. No quería que muriera. No fue Brin quien murió aquí. Brin murió cuando se cayó por el agujero. Lo que cayó por el precipicio era otra persona. Un alienígena. Creado por esos cristales de la muerte. Maggie, ¿estaremos cometiendo un error aún peor? ¿Activando el ojo? Quedarnos en este mundo más de lo necesario. Ese es el mayor error que podríamos cometer. Tenemos que hacer lo que sea por sobrevivir. Pero, ¿y si morimos intentándolo? ¿No lo entiendes, Boston? Este lugar es peor que la muerte. Preferiría morir que quedarme aquí. Vale, otra vez de vuelta a la máquina. Catedrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y ahora qué? ¡Es una fila de dispositivos cristalinos! ¡Nada, eso nada! Voy a grabar, por si acaso. A ver. No sé qué hacer con este dispositivo. ¡Robin! Me siento como si fuera lo que él me ha llamado. Un traidor, un mentiroso. Estabas tratando con un loco. Y también estabas intentando salvarle. ¿Crees que deberíamos probar esta pieza con el ojo? Probablemente sea nuestra última oportunidad de volver a casa. Tú eres la que leyó los libros alienígenas. ¿Qué pasará exactamente cuando lo activemos metiendo suficientes cristales? Boston habría tardado años en leerlo todo. Y además no entendía ni la mitad de lo que estaba leyendo. Pero no hay duda de que esta máquina es peligrosa. El alienígena dijo que podría costarnos más de lo que esperamos. ¿Qué quería decir con eso? Podría significar que con solo encender la máquina nos podríamos morir. ¿Quieres decir que hay trampas? Creo que la máquina se alimenta de algo más que de cristales de vida. Puede vaciar de vida a cualquiera que la use. Entonces seré yo el que tome los controles. No seas tonto. También puede que no pase nada. O puede matar al que no esté en los controles. Solo quiero que lo sepas. No quiero despedidas. Maggie, conseguiremos volver a casa juntos. Boston, no soy tan sentimental. No iba a despedirme. Solo quiero que me prometas una cosa. Después de verme romper todas las promesas que le hice a Brink, ¿quieres que te prometa algo a ti? Boston, lo que le pasó a Brink era inevitable. Sé que cumplirás tu palabra conmigo. ¿Cuál es la promesa? Si me muero y tú sobrevives, no utilices los cristales de vida conmigo. No me revivas. ¿Entiendes? ¿Estás segura? He visto en lo que se convirtió Brink. No quiero que me pase eso a mí. No estarías salvando a Maggie Robbins. Estarías creando un monstruo con mis recuerdos y mi cara. No lo hagas. Prométemelo. Te lo prometo, Maggie. Y al contrario también, ¿vale? Vale. Y ahora, Maggie, dime la verdad. ¿Estás segura que no leíste en ninguna parte que a la persona que toma los mandos de la máquina le pasa algo malo? Boston, yo no sé más que tú sobre lo que pasará cuando encienda esta cosa. Maggie, si estás mintiendo, me voy a enfadar de verdad. Ya lo sé. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Está bloqueado. Voy a tenerlo que forzar. ¡Ten cuidado! ¡Ah! Maggi, eres una mentirosa Sabías que pasaría esto El ojo Ha funcionado, el ojo ha sido restaurado Valió la pena Vuelve a casa Maggi Ah, no tengo mérita, leclar Debería haberme imaginado que el inventor ocultaba algo Esa fue la última oportunidad del inventor de detenerme Sí, iré a espacio-tiempo 6 Llevaré a la gente de este lugar de vuelta a casa Y ellos me construirán una nave estelar que me llevará de vuelta a la Tierra Supongo que esta es la prueba real ¿Podrá un chico normalito de la Tierra hacer lo que los constructores de este lugar no consiguieron hacer? ¿Podré ir a espacio-tiempo 6 y encontrar el camino de vuelta a la realidad? Solo hay una forma de averiguarlo Es hermoso Aquí se puede perder uno muy fácilmente No, no pienso adentrarme más en este lugar Yo me quedo aquí Donde pueda retroceder hacia afuera otra vez Eres tan fuerte como esperábamos humano Te entiendo En espacio-tiempo 6 Todas las mentes vivas se comunican perfectamente Estás en la puerta, humano Tú nos enseñaste a todos el camino de vuelta a la vida A la realidad A un lugar donde algún día moriremos Sí Pero donde tendremos una vida antes de morir Todos los pasados y futuros Puedo verlos todos Pero... ¿Cuál es el verdadero? Vuelve ahora, humano Llévame a casa Mi gente vuelve a tener sus cuerpos Sus huesos Y sus vidas Estamos en deuda contigo Comandante Lúd Lo único que quiero Ahora que mis amigos están muertos Es volver a la Tierra Y contar la historia de cómo muriera ¿Por qué no dejarles que ellos mismos cuenten sus propias historias? Ojalá Tú conocías el camino a casa Pero yo conozco todos los otros caminos A través del tiempo Y del espacio Espera No vuelvas ahí Te he traído un regalo Maggie Brink Estáis vivos Estábamos perdidos Pero este ser nos encontró Y nos guió hasta aquí Maggie Pensé que te había perdido para siempre Así que es cierto Que no intentaste resucitarme con los cristales No, yo... Te lo prometí Y además Lo que los cristales habrían traído de la muerte No habrías sido tú Ya lo sé, Boston Cumpliste tu promesa Y sin embargo Encontraste una forma de traerme de la muerte No fui yo Pero me alegra verte aquí Y además me he librado de la locura de los cristales No conseguiste, Lau No fui yo Fue nuestro amigo No El mérito es tuyo Hace tiempo Venerábamos a un gran inventor Porque nos había abierto La puerta A la eternidad infinita Pero tú Has abierto el pasaje de vuelta A la vida real Solo soy un tipo que quiere volver a casa Mi gente Ya está preparando Una gran nave estelar De cristal Que os llevará A la tierra Entonces ¿Podemos volver? Tú Y todo el que quiera ir Sois un pueblo joven Fuerte Lleno de esperanza y pasión Tenemos mucho que enseñaros Y vosotros Tenéis mucho que compartir con nosotros La amistad Reinará para siempre Entre nuestras especies Espero que tengas razón No todos los humanos son Tan simpáticos como nosotros Oh, eso ya lo sé Todas las especies jóvenes Se parecen en eso Pero no te preocupes Si alguien de vuestra gente intenta pelear Le machacaremos como a un insecto Que alentador La nave ya está casi lista Volved a casa Y contad a vuestra gente Lo que ha pasado aquí ¿Contárselo a la gente? Ese trabajo es para Maggie Y llevarnos a casa Ese era el tuyo Lo conseguiste, Boston Gracias, Boston Todos te damos las gracias Boston Lowe La nave ya está ¡Gracias! Y aquí voy a acabar el directo.